El Comité de Mujeres Unidas del Distrito de Maracaná, San Pedro, reclama la falta de continuidad en los proyectos de producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Compartieron su experiencia con el proyecto PRODERS, que según comentó su vicepresidenta Maridilma Garcete, destinó millones de guaraníes a la zona y no dio resultados. Una de las razones, comentó, es el cambio constante de autoridades. Además, reclaman que no los involucran en la toma de decisiones según sus necesidades, sino que se destinan recursos sin considerar el escenario y las posibilidades reales de producción en la zona. Otro punto, denunciado por el Comité de Mujeres, es que cuando notan irregularidades, las amenazan con dejarla fuera de nuevos proyectos. ¿Nada de reclamar? No, primero, 2 mil dólares por familia, 8.500.000 dólares más, la plata. Por el proyecto, la vaca, la Orlanda preñada de Jersey, 5.500.000 dólares. 1.500 litros la tanga, allá ahora está ahora. 2.500.000 dólares más, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. 3.500.000 dólares más, la vaca que la vaca. 4.500.000 dólares más, la vaca. Ahora la presidenta, la tesorera, pues, yo voy a ir por la revisa para, no porque es de Guazú, ya no, ni. Algunos, 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 ¿no? Sí. Sí, la cuatía ahora, ya, la presidenta, pues, ya, con un millón y medio, un millón ochocientos, dos millones y medio, la vaca. Ya, ya, urhe, seros reclamarensiones, por que las personas van a reclamar monsters, el proyecto Bdz y la cuatía, la... Rechazar el proyecto CSP, por eso ya no es bueno, la reforma cl сказала, la cuatía la horero chasa jala pro del peper o rengo retaba un mía mollete da jaila up vender entendejais ahora de jero es súper orendo rechaza y la pro del pep ore pm la por rechaza pepeis a pella poja huere ahora de jero de su las productoras que trabajan con sus familias en la zona sospechan que los recursos salen de asunción pero ya no llegan hasta su comunidad el último proyecto de producción quedó truncado porque no llegaron los insumos y cuando meses después realizaron la consulta sobre la fecha en que llegarían les comunicaron que ya no eran beneficiarias del proyecto y luego la hora de proyectos allá se estaba engo inilando hoy ya que tú oré la uva en a jaila vaca añonte a oreja en la hora de proyectos para invitar la omo y semilla de abono mía completo este solamente oja el abono no petein mucuna semilla pe se yo se mi julio o junio poder o de la vaca a upeja fue un año y pico pero ver o de la arugasura a upea mugware o verúa corela semilla mucuna semilla a operar y deje y luego uca patajaja o en noia no y supeja y no pegan el tiempo y en a mayo pe upea le hay tiempo está a peón ajeo mal a mayo de yorella o para más agua la upe la oreja proyecto ya upea a una pez en vía ya está alto con un gane más a escuela joya por él para la upea de la repotada la situación de las productoras de maracana san pedro fue descubierta durante una visita de la unión de gremios de la producción a la zona gremio con el que ahora analizan en conjunto la realización de proyectos productivos acorde a su realidad la ugep brinda asistencia técnica e insumos a productores de todos los niveles